Tu mañana Vamos a recibir al doctor Al psicólogo Giovanni Montero para hablar de la salud mental en atletas post COVID-19 ¿Cómo está don Giovanni? Bienvenido a tu mañana Muchísimas gracias por el espacio y estamos a su soledad Giovanni, yo decía en la introducción que este es un pueblo que la política y el deporte nos apasiona el pueblo dominicano es un pueblo que le gusta el deporte, ama el deporte y por ende muchas personas practican deporte ¿Cuáles son los efectos psicológicos para los atletas que se ven infectados por COVID posterior a la enfermedad? ¿Qué secuelas deja psicológicamente? Realmente posterior a la enfermedad para los atletas que han dado positivo que den positivo son los mismos efectos de cualquier otra persona fuera de los del deporte pero realmente hay un factor que puede estar afectando y puede afectar el rendimiento deportivo en aquellos atletas que han tenido que cancelar o que por situaciones de la pandemia no están entrenando ahora mismo y es lo más preocupante porque una situación de salud sabe que se va a recuperar que pueden que pueden volver a sus actividades normales pero aquellos atletas que ahora mismo tuvieron que parar completamente su entrenamiento o bajar la carga de entrenamiento significativamente pudiera afectar para aquellas fechas importantes donde tienen que clasificar para Tokio 2021 Ok, Giovanni Federico Castillo de este lado ¿Has tenido algún acercamiento con esos atletas que han estado contagiados que han superado el problema? ¿Cuáles son aquellos síntomas que se han presentado? ¿Y cuáles son las recomendaciones entonces para poder tratar los síntomas que se presenten a raíz de la falta de actividad recurrente que necesita tener un atleta esté o no en competición de alto nivel? Bueno realmente de tener contacto con atletas contagiados durante o post la situación no pero si he estado trabajando de la mano con atletas de alto rendimiento atletas en desarrollo que una de las características que están presentando es la desmotivación por todo asunto este del no entrenamiento y hay una herramienta psicológica que los atletas necesitan mantener y desarrollar que es la autoeficacia entonces este concepto psicológico se ha visto lesionado en los atletas y por supuesto va a afectar significativamente lo que es el rendimiento deportivo en el futuro aprovechando Giovanni que estamos conversando contigo que eres un psicólogo deportivo verdad y hemos estado analizando cuál es el contexto psicológico que tienen los atletas una vez se ven afectados por este COVID pero yo no quiero dejar de preguntarte qué porciento ya estamos hablando de atletas de alto rendimiento verdad por ejemplo atletas de disciplinas como atletismo judo de esos atletas dominicanos que van a las olimpiadas por ponerte un ejemplo verdad qué porcentaje para un atleta de ese nivel implica el estado psicológico y qué porcentaje el estado físico te hago la pregunta porque siempre me he preguntado pero ven acá todos estos atletas de Estados Unidos de Canadá de Europa los atletas de alto rendimiento nuestro tienen un mismo patrón de entrenamiento regularmente y uno más que otro quizás tengan ventajas de tecnología de alimentación o lo que sea pero ya después que un atleta llega a un nivel de alto rendimiento tiene unos parámetros muy similares a la hora de estar en una olimpiada por ejemplo los finalistas de 100 metros con vallas todos están ahí porque son atletas de élite y uno que otro se llevan cositas ahora qué implicación tiene el aspecto mental para diferenciar un atleta de otro en ese nivel qué rol juega es tremenda pregunta la que planteas y realmente en situación de competencia el elemento psicológico estaríamos hablando de un 60 o un 70% oigan eso señores dentro de la competencia pero es mucho entonces el otro sí el otro 40 o 60% dependiendo de varios factores es técnico táctico preparación entonces estamos hablando de que un atleta puede tener el mismo nivel de desempeño pero lo que incide dentro de la competencia es el factor psicológico factor psicológico y lo hemos visto en todos los atletas de alto rendimiento y como menciona la competencia de 400 metros con valla tenemos el caso de Félix Sánchez Félix Sánchez es psicólogo deportivo entonces Félix Sánchez justamente el factor pudo haber sido un atenuante para no salir campeón en esa competencia sin embargo Félix Sánchez psicológicamente estaba por encima de su grupo por el nivel de enfoque y lo que desarrollaba hace referencia a la última medalla que él ganó en las olimpíadas así es o sea que él ahí tenía quizás condiciones atléticas menores a los que estaba compitiendo pero su factor psicológico fue determinante para alzarse con la presea dorada así es así es y hay muchos elementos psicológicos psicodeportivos que nuestros atletas no desarrollan no desarrollan entonces cuando tú te ves en factores que no controla el público lo que tienes al lado un atleta de renombre internacional de que realmente tú no te sientes suficientemente preparado o que la preparación tuya aquí durante todo el proceso la hiciste a un 60% pero tratando de engañar al entrenador y engañarte a ti mismo cree que ha entrenado al 100% y cuando te enfrenta un atleta de Estados Unidos o Europa de alto rendimiento te das cuenta que es imposible que gane fíjate como ese factor mental afecta inmediatamente el resultado final entonces como atleta en sí como no maneja esas características psicológicas entonces se enfoca en ganar tiene que ganar teme cometer errores comete errores y todos son los elementos psicológicos que se dan y que inciden de manera significativa el rendimiento final Giovanni un placer Víctor Villanueva el estrés en el atleta en atención a la situación del COVID no que haya estado contagiado sino la eventualidad tener que entrenar en medio de este contexto tener que tal vez ponderar competir en medio de esta situación como influye en esto y el factor riesgo y una segunda pregunta o caso básicamente Lewis Hamilton de la Fórmula 1 Lewis dice que durante el confinamiento se ha preguntado hasta que vale si vale la pena continuar en su profesión deportista estamos hablando de alguien que es seis veces campeón del mundo que va que puede conquistar y empatar con el ícono de Schumacher para tener siete coronas séptimo sépto campeón entonces se está preguntando a pesar de esa motivación de empatar con un gigante y poder superarlo por el tema biológico en términos de corona como como esto afecta veo o sea pongo el ejemplo de Lewis perdón la extensión porque hasta en ese nivel influye todo este modelo que hemos tenido que construir para defendernos de este contagio sí planteaste un elemento muy interesante lamentablemente los atletas a más de la mitad por la situación en que vivimos mentalmente los atletas entienden que van a tener los mismos resultados con esa carga y por supuesto y ahí tenemos el factor motivación a los atletas se les hace mucho más difícil trabajar entrenar bajo las situaciones no tienen los aditamentos o los o el espacio adecuado mucho de ellos para entrenar entonces tenemos que están pensando en el tiempo que queda aun cuando se movió 2021 en el caso de las olimpiadas pero sienten que tiene poco tiempo para poder recuperarse pero también hay un un pensamiento automático negativo de que todo lo que han hecho para la preparación del ciclo olímpico de una forma u otra lo están perdiendo entonces tienen también se suma la incertidumbre de que no saben cuál es la fecha donde van a competir para clasificar fíjate que son elementos que supuestamente están eh eh vienen separados pero que afectan enormemente la condición psicológica del atleta tenemos que trabajar y las federaciones el ministerio deportivo de de deporte lo primero lo primero que hay que hacer no es completamente entrar a estos a estos atletas que tienen fechas importantes al entrenamiento físico técnico táctico sino hay que desarrollarle un programa psicodeportivo psicológico para llevarlo de la mano con esos entrenamientos giovanni yo quiero aprovechar porque es muy interesante este tema para mí sobre todo porque yo siempre he sido deportista practique deporte y un fanático del deporte y no todos los días no tiene la oportunidad de conversar con un especialista de tu área pero quiero ver como hago esta pregunta lo más simple posible nosotros por ejemplo vemos los países asiáticos como referentes en muchas cosas y es verdad que por un tema fisionómico la fisionomía de los individuos nosotros que somos quizás caribeños con influencia de africanos tenemos ventajas en algunas disciplinas frente a los asiáticos sin embargo los asiáticos utilizan mucho el tema de la concentración y por eso son tan buenos en los temas de combate en los deportes de combate ahora yo te pregunto a ti más por ejemplo en deportes como el atletismo no pueden con el talento fisionómico de quizás gente de este lado del mundo en los atletas estadounidenses tú le ves la musculatura le ves la física y ya ahí los asiáticos no pueden pero sin embargo y aquí va la pregunta ¿por qué nosotros que tenemos un talento propio por nuestra física para algunos deportes pero entonces no tenemos los recursos quizás ni las instalaciones deportivas de otros países ¿por qué no potenciar el trabajo psicológico nuestro nuestros atletas para compensar quizás la falta de instalaciones de alimentación para poder dar el otro salto al otro nivel por ejemplo nosotros no podemos compararnos en atletismo o en otro deporte con Estados Unidos jamás por las instalaciones por la alimentación porque los porque los atletas de ellos no comen empanadas de desayuno no viven en una casa de hojalata que es nuestra realidad ahora nosotros podríamos a través de potenciar el tema psicológico de nuestros atletas aprovechar un talento innato que tenemos no sé si me tomas ahí ¿qué está haciendo el gobierno la federación el ministerio de deporte quizás para esa ausencia que tenemos en algunas áreas quizás económicas de nuestros atletas potenciar psicológicamente eso que al atleta no le afecte que tiene que salir para una olimpiada dejando su mamá y sus hijos en una casa de madera alquilar ¿tú me entiendes? ¿cómo podemos fortalecer o qué está haciendo el deporte dominicano para potenciar esa formación psicológica de nuestros atletas? Mira es muy interesante culturalmente los atletas los entrenadores y sobre todo por la formación de los entrenadores no creen en la psicología deportiva muchos de ellos ni siquiera conocen la psicología deportiva y muchos me lo han manifestado directamente yo no sabía que existía un psicólogo deportivo porque el psicólogo es para loco es un asunto cultural el psicólogo es para loco entonces como el psicólogo es para loco si yo voy a ser psicólogo yo estoy loco simple matemática pero esa es la creencia de la población completa Giovanni no tan solo de los deportistas exactamente exactamente entonces hay un elemento cultural que incide notablemente en el desarrollo de los deportistas entonces ¿qué pasa? los deportistas no aprenden a desarrollar niveles de concentración ansiedad no aprenden a establecer metas no aprenden a manejar la ansiedad el estrés ¿verdad? y todos esos elementos inciden completamente inciden porque si partimos de la premisa inicial del 60 al 70% de las necesidades de un atleta en una competencia psicológica Giovanni Giovanni mira tú sabes Giovanni que el sueño ¿verdad? cumple dos funciones fundamentales el sueño profundo ¿verdad? que motiva la regeneración del cuerpo y el sueño que regenera la función cognitiva ¿verdad? del individuo en el cerebro o sea lo que tú haces en el día es a través del sueño que tú lo grabas en tu cerebro entonces hasta dónde está vinculado ¿verdad? la buena salud psicológica del atleta el sueño porque ustedes saben que el que el que hace todos esfuerzos ¿verdad? constantemente tiene que estar practicando etcétera te lo digo porque yo trabajé con Félix Sánchez un gran tiempo y este señor se levantaba a las 5 de la mañana todos los días a ejercitarse durados horas pero este hombre había que levantarlo a las 6 de la tarde llamarlo no había forma de que se parara de esta cama se pasaba el día entero acostado y solo se levantaba a practicar ¿hasta dónde la buena salud psicológica del atleta está vinculado con esa capacidad para descansar para dormir bien? el sueño y el descanso es parte del entrenamiento es una de las partes del entrenamiento lamentablemente nuestros atletas no lo ven de esa manera no lo ven por eso la gente lo quiere en ejercicio en ejercicio y ellos creen que está eso el sueño se puede definir como la parte pasiva del entrenamiento claro claro que si es tan importante como el entrenamiento mismo claro pero los atletas fíjate fíjate un elemento en el caso de Félix Sánchez Félix Sánchez justamente un atleta 100% donde tiene una estructura como atleta y respeta y respeta esa estructura tiene una identidad como atleta la mayoría de nuestros atletas no tienen esa identidad y cuando hablamos de identidad de atleta es alimentación preparación descanso parte psicológica es decir es vestirse de atleta al 100% durante todo el proceso de su entrenamiento pero nosotros tenemos atletas aquí que salen de un entrenamiento y se van a tomar cerveza si si no pero es verdad y mira en consonancia con lo que está y le dicen y dicen y dicen entonces Giovanni lo que pasa que yo me relajo cuando me tomo una cerveza me calmo ese es un intravenoso psicológico la cerveza para ellos lo que está diciendo Manuel no pero ojo con la cerveza la cerveza es uno de los hidratantes más efectivos si claro el componente de alcohol es una cuestión lo que pasa es que el nivel de alcohol el nivel de alcohol le dura unas 72 horas para desechar pero hay cerveza sin alcohol y tú puedes consumirla hidratarte rápido pero tú sabes que no son de esas ni un vaso tampoco ellos beben de la que pica y no de la light con lo que está diciendo Manuel la pregunta de Manuel más la respuesta de Giovanni traigo a colación lo siguiente una vez le preguntaron a Pedro Martínez que cuál era su principal actividad luego de lanzar y él decía yo lo único que hago es dormir porque el dormir te fortalece y te regenera el brazo o sea los músculos lo dice él y don Juan Marichal también lo dice bueno Giovanni pues de verdad que agradecido un aplauso pero de verdad muy bueno excelente entrevista con Giovanni Montero sos psicólogo deportivo y ojalá tenerte más adelante porque hay muchos temas que podemos analizar incluso por deportes específicos en baloncesto en béisbol si mira podemos hacer una serie de la preparación física según el deporte y psicológica porque hay muchas cosas que la gente no entiende a veces hay gente que dice pero y por qué ese tipo con ese talento físico y no logra rendir como la gente espera y ahí hay muchos factores psicológicos incluso uno de los de los de la característica que yo he podido determinar cuando pitcher es la paradoja del pitcher la paradoja del pitcher el pitcher sabe que que no puede sacar mediante los 27 a través del ponche pero psicológicamente va con esa con esa meta con esa estructura wow interesante entonces cada vez que le dan que le dan un gi o falla que hace toda la expectativa se cae se cae claro eso es verdad se cae completamente bueno Giovanni pues gracias por haber estado con nosotros en tu mañana te esperamos pronto por acá un abrazo gracias hermano un abrazo un abrazo un abrazo Giovanni interesantísimo la entrevista con Giovanni tu mañana bye Cachicha